Aquí están dos legisladores que tendrían en sus manos, parecer en febrero, la posibilidad de dejar las cosas como están respecto a la marihuana, despenalizar algunos puntos o legalizarla. Me da, de veras agradezco mucho a los asambleístas, a los diputados del PRD en la asamblea, de la planadora del PRD. Tenemos la mitad de los diputados más uno, eso que tenemos una planadora en la asamblea. A Vidal Llerenas, gusto saludarte Vidal, buenos días. Buenos días. Y a Eduardo Santillán, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, si nos explica cualquiera de los dos brevemente, cómo viene el proceso, el proceso legislativo, qué va a pasar, si se va a mandar, si va a llegar esta iniciativa, cuándo se discutiría, cuándo se votaría, cuándo se aprobaría, antes de entrar en la materia de la marihuana. Hemos estado un grupo de diputados con otras personas que nos han ayudado desde hace varios meses, además de generando un debate que ha habido en el tema de sustancias en general y en particular en el de la marihuana. Una iniciativa que tendría, yo pensaría, dos canchas. La local, en donde básicamente lo que vamos a regular es la parte de lo que se llama narcomenudeo, que las entidades tenemos esa posibilidad. Y podemos hacer uso de un recurso que es la oportunidad en la persecución del delito, es una facultad que la constitución otorga a las entidades y poder establecer una prioridad cero en la posesión de la marihuana, de los cinco gramos hasta una cantidad razonable. En el mundo van de los veinte a los treinta y cinco, cuarenta, llega a haber, como una cantidad en donde la propia cantidad de ninguna manera significa que hay narcomenudeo. Por supuesto que podría haber otros elementos que constituyeran otros delitos, pero no este. ¿Esto qué nos puede garantizar? Pues la efectiva descriminalización de las personas que hoy consumen la marihuana y que si son atrapadas por la policía, si caen en manos de la policía, o son extorsionadas o llegan a estar en la cárcel. Hay una cantidad importante de delitos hoy en la cárcel de narcomenudeo, que no estamos seguros que lo sea, también de posesión. Hay que ver, por ejemplo, las encuestas de SIDE en cárceles, que es un trabajo muy interesante que permite ver esto. E incluso en cantidades mayores, a cuarenta gramos, encontrar elementos para que sí se fuerce, pues, la que se pruebe que hay narcomenudeo. Esto además de un mandato claro hacia la autoridad de la ciudad para que tenga una política de reducción de daños en materia de drogas. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Es decir, la pregunta que se están haciendo en todo el mundo, la mayor parte de los países, es ¿cómo tratamos a las drogas de tal forma que hagan los menores daños para la sociedad? Y eso tiene que ver con prevención, con tratamiento, pero también con información precisa. ¿Cuándo está la iniciativa? La iniciativa prácticamente ya la tenemos, será presentada en un par de semanas y tiene que ver con esta. En un par de semanas. Sí, y tiene que ver con esta parte. O sea, no va a ser ni siquiera la próxima, será después del quince de febrero. Seguramente, además el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea todavía nos faltan algunas semanas, entonces creo que estaríamos a tiempo. Y además vamos a proponer con diputados y senadores del PRD también una iniciativa a nivel federal para cambiar las cantidades. Las cantidades en la nuestra tendrán un tratamiento distinto en virtud del principio de la oportunidad de la persecución de un delito. Pero a nivel federal proponemos el cambio de las cantidades, proponemos reclasificar a la marihuana para reconocer el uso médico y por lo tanto abrir la posibilidad de la producción, esto es además de acuerdo a los tratados internacionales, que sí hablan del uso terapéutico. Y tercero, facultad a las entidades federativas para que puedan tener mayores políticas o nuevas políticas de drogas que permitan segmentar mercados, es decir, que permitan separar la marihuana del resto de las drogas. Eduardo Santillán, diputado Eduardo Santillán, tú has tenido dudas, he leído, te he escuchado por ahí con dudas sobre, ¿cómo debemos llamar despenalización? Pues es un principio de descriminalización, pero al final lo que sí queremos es regular de manera distinta estas drogas. Eduardo. Así es, mira, en primer lugar, ¿qué no va a suceder? A ver, eso es importante, ¿por qué hay una cantidad de mitos, Eduardo? No va a haber coffee shops en la Ciudad de México, eso está absolutamente descartado. A ver, vamos anotando, ¿no habrá? No habrá coffee shops. ¿O como dicen, dispensarios? No habrá dispensarios, tampoco. ¿Qué no es? ¿Está más bonito eso de coffee shops? No, es que son dos conceptos distintos, es decir, el coffee shop es un lugar en donde se consume de manera recreativa la marihuana, el coffee shop es el modelo holandés fundamentalmente, tampoco va a haber dispensarios al estilo norteamericano, ¿esto qué significa? Que no le vamos a abrir la puerta al consumo recreativo por la vía del uso médico, como sucede en los Estados Unidos. ¿Por qué no? En primer lugar, porque en la Asamblea Legislativa no tenemos facultades para ese tema. Aquí, a diferencia de los Estados Unidos, sí, la legislación federal y la legislación local en el Distrito Federal genera toda una serie de restricciones, Allá también, allá la violaron, allá los Estados violaron la ley federal. Aquí en la Asamblea hemos decidido que no vamos a violar la Constitución, tampoco va a haber autoproducción en el modelo, sobre todo portugués. O sea, no podrás pedir permiso para producir, para tener tu plantita en casa, ni tener un invernadero. Eso no va a suceder, de tal manera que todos aquellos que de repente se frustran las... Hablas con mucha autoridad, Eduardo, como si esto ya fuera un acuerdo. Es que, bueno, tiene que ver con facultades, es un poco lo que yo dije también, es decir, podemos ir a la descriminalización, la otra parte sí requiere, o aventarte, violar la ley federal, tipo Estados Unidos, que lo hiciera, o proponer, que es lo que vamos a hacer, cambios en las leyes federales. Todo el debate que hemos llevado prácticamente a lo largo de un año nos ha llevado prácticamente a estas coincidencias. Las facultades en la Asamblea no nos da para eso, tendría que ser una legislación inconstitucional, y hemos decidido que no va a suceder. Ahora, ¿cuáles son las áreas en donde sí la Asamblea Legislativa podrá hacer? Son tres nos fundamentales, ¿no? No habrá coffee shops, no habrá dispensarios, no habrá autoproducción. Así es. ¿Algún otro no antes de pasar a los cis? No, yo diría que esos son los tres nos fundamentales. ¿Qué sí puede haber si es que votan los diputados? ¿La planadora de esta red? No se puede discutir la planadora. La planadora podría discutir el tema del uso médico. Ahí tiene que ser de manera muy conjunta con el tema de las facultades federales, sobre todo el caso de la COFEPRIS. Ahí tendremos una discusión muy importante en el tema médico. ¿Cuáles son las aplicaciones? Hoy no hay uso médico de marihuana. Hoy no hay uso médico de marihuana. Hoy nadie te puede recetar marihuana. ¿Es delito? No, es delito porque se está promoviendo el uso. Habría que decir que en Estados Unidos también. Y entonces lo que se inventaron es una recomendación. Y con eso hay como medio millón de personas que ya... ¿No te recetan morfina, por ejemplo? Creo que entiendo que hay una... Mira, ahí hay algo muy importante, es COFEPRIS. Ahí hay una gris y hay que regular eso. Hay muchas personas hoy que tienen enfermedades terminales donde hay mucha dificultad en encontrar este tipo de enfermedades. Pero no los hospitales... Es posible. No, es posible. Es posible a mí me... Tristemente me tocó un caso... En marihuana no. Nadie... Por algo muy importante. En marihuana, que es el uso científico, en el uso científico hay una coincidencia total. Necesitamos avanzar en la investigación. Y es muy complicado que hoy los institutos tengan, por ejemplo, marihuana para realizar investigación. Hay un par de propósitos de marihuana que habrá que ver quién les surte. Exactamente. Quién te abastece. Vamos a suponer si estaría la iniciativa, si estaría por darle un uso médico a la marihuana. Tendremos una discusión porque tiene un fundamento científico y falta de investigación también muy importante. Tú estás por el sí al sí al uso médico. Yo creo que hay mucha investigación y fundamento científico. Tú, Vidal. Mira, yo creo... A ver, yo creo que debe haber... En el mundo se está reconociendo el uso médico. En Estados Unidos, básicamente, hay gente que se está cambiando de residencia a Denver, a Washington, a California. ¿Por qué? Porque sí hay una gran cantidad de investigación. Yo recomiendo un libro que acaba de publicar, Fondo de Cultura Económica. Muy bueno. Que se llama Políticas de Cannabis. Políticas de Cannabis. Hay una cosa muy interesante que se llama Evidencia Empírica Robusta. Y que tiene que ver con qué conocemos de algo que nos permite hacer política pública. La marihuana está permitiendo que la gente deje una droga que es mucho más peligrosa y es legal, que es la medicina del dolor. Tú puedes usar mucho menos medicina del dolor y más marihuana con resultados muy buenos que sí tendríamos que aprovechar de manera bien regulada. Tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando, vamos a seguir platicando con los diputados del Distrito Federal del PRD, Vidal Llerenas, Eduardo Santillán. Ya nos dijeron, lo que venga no va a tener ni coffee shops para marihuana. No habrá dispensarios de marihuana, no habrá autoproducción de marihuana. Parece que hay acuerdo de los dos en que sí al uso médico. Ahí nos quedamos. Yo tengo muchas preguntas sobre el uso médico. Y supongo que habrá otros CIS en esta iniciativa.